Sí, no, la verdad que la gente, este evento tuvo muchísima aceptación, por más que todos los otros eventos tienen, porque traemos diseñadores increíbles, como te contaba la vez pasada, pero es como que ellos son más, viste, mediáticos, por llamarlo de alguna manera, y a la gente le encanta esto de ver, no sé, cómo ellos van hablando de la moda, tirando tips, va a ser un desfile atípico, o sea, nosotros no solemos hacer este tipo de eventos, son más un estilo, no sé, Fashion Week, por decirte de alguna manera, pero en este evento sí, decidimos hacerlo más comercial porque es el estilo de ellos, ¿no? ¿Cuántos diseñadores más o menos estarán en escena? Tenemos 13 diseñadores, perdón, tenemos 16 diseñadores, ¿sí? Porque se sumó ahora lo que es Ciudad de Diseño, que es de corriente, que incorpora 5 diseñadores en pasarela, ¿sí? O sea, serían 3 de indumentaria y 2 de accesorios, entonces como que se sumó ese grupito, pero si contamos en pasada son 13, pero hay más diseñadores que 13. Y entre ellos tenemos de lo que es Chaco, corrientes y el interior de ambas provincias. Y esos estarán, bueno, mirando, observando, me imagino que después darán sus resultados, ¿no? Y sí, totalmente, esperemos que sea todo positivo, supongo que ellos van a estar como tirando tips, comentando de la colección y eso. Igual, bueno, algunos diseñadores de acá también fueron a participar en la jaula de la moda, ¿eh? Sí, totalmente, Elisa, que estuvo la vez pasada con nosotros, ella fue justamente llevada por, inculcada por nosotros a presentar su colección en la jaula de la moda, fue con nuestras modelos también, la acompañamos, y ella, chocha. La gente que llevamos también fueron Regia, que es de Lorena Lugo, de Corrientes, y Yoko, que es de Joana Luque, fueron con nosotros también a la jaula. Nos acompañaron y la verdad que toda la gente que va se queda enamorada porque realmente es un lindo momento que viven, ¿viste? Es muy emocionante, en realidad. Para nosotros que estamos lejos quizás es un poco más lindo, no sé si divertido incluso, ¿viste? Toda la previa, todo lo que se vive ahí. Y después también fue una alumna nuestra porque, como saben, tenemos un instituto de moda, sí, Estética y Diseño se llama, y solemos llevar alumnos, ¿sí? En ese caso, bueno, una alumna el año pasado había presentado su colección en uno de nuestros desfiles y salió votada como para ir a presentar su colección. Y este año llevamos, sí, a fin de año se hace una votación porque hacemos otro desfile a fin de año donde participan todos nuestros alumnos de Chaco y de Corrientes y siete alumnos van a ir a la jaula de la moda. Ah, mirá. Así que están todos nuestros alumnos también recontentos y van a ir a vivir esta experiencia que si bien ahora ellos no participan, pero sí ya les da una expectativa, digamos, de lo que será en Buenos Aires también y conocerlos a ellos. Ya tienen la...